Hola amigos canarios, hola mi youtube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os venga como siempre, muy contento, aquí mira, esto está rebozando la gente, me ando ahí porque no hay un único bate, va todo el mundo corriendo, y ahí vamos a celebrar 11 medallistas, 11, muy contento, aquí tengo la venta, os espero aquí en el stand de venta, pero muy contento, vamos a ver, mirad, vamos a empezar, os lo voy a enseñar el campeonato de España, está un parazo, mirad, vamos a empezar por los equipos, primero, ahí lo tenéis, Juan Francisco, Burgos Briales, mira que equipo, lo habéis visto de presentarlo, el amarillo espectacular, eh, a la blanca, mirad, Vámonos, ahí está, saluda, saluda que van a salir los vídeos, saluda, vámonos, los segundos, aquí está el equipito, mirad, el nevado, le han gustado el nevado, vamos a verlo, ha sacado 363 puntos, muy bonito, y el intenso, el equipo intenso, aquí, Ha quedado tercero, Juan Francisco, Burgos Briales, vamos a ir por aquí, ahora vamos a ir grabando aquí, los amarillos a la blanca, aquí lo tenéis, estoy impresionante, Mira, mira, mi cabeza tiene más poder, ahí está, mirad, mi padre, el primero, el segundo, donde está, aquí, el mío también, Juan Francisco, Burgos, pero tiene muy buen par, eh, lo que pasa es que la cola de la ida hay que poner el palo ahí en aleado, y el tercero, que lo tenemos por aquí, En amarillo a la blanca, todo es arrasado, arrasado, ahora vamos ahí con los rojos a la blanca, que están por aquí, que también, vamos a ver los primeros, ¿no? espérate, estos son los rojos, o están allí, están allí, están allí, están allí los rojos a la blanca, los rojos a la blanca, aquí lo tenemos, por aquí, Sí, tenemos que ir los rojos a la blanca, mío, en equipo, y todo, os voy a enseñar los once títulos, ya habéis visto los seis de en a la blanca, vamos a empezar, Eh, aquí está, El segundo, a ver, mirad, segundo, Juan Francisco, la tienda del canario, robajome.com, aquí lo tenéis, A ver, primero, En el intento, Obviamente el que he cogido allí, el que ganó en rey, yo he ganado aquí, eh, la verdad, Si lo tenéis, Primero, segundo, El individual, Bueno, es que si gana en rey, yo, Aquí está casi, Vamos a seguir, Juan Francisco Purgobriales, el segundo en nevado, ¿Qué lo lleváis? ¿Pero esto qué es? ¿En equipo? Espérate, yo ya estoy liado, vamos, ¿Este qué es el equipo? Ah, no, este es el equipo, mira, el equipo en intenso, ¿Qué es este? Es que estoy mareado, señores, que es un parazo, ¿eh? Y este es un parazo que los flipáis, Vete que está por aquí, Un equipo de espinos, Está aquí al segundo, Y aquí un equipo de... Un equipo, obviamente, Este es un equipazo, el primero, ¿eh? Este es mío, ¿eh? Primero de España, Me enfrenta a bastantes criadores, Y la verdad, vamos a seguir, Este es en equipo, Este es en equipo, no, este es en individual, Llevo tres, Y me quedan otros dos premios más, Mira, lo bueno, no, Segundo, Juan Francisco Purgobriales, Y ahora me queda, Equipo, Segundo, creo que el primero, El primero, ¿dónde está? Mira, este, tercero, Tercero, mira, Es decir, he cogido Primero, segundo, En individuales, Segundo y tercero, Y ahora me queda, En Nevado, El equipo que ha quedado primero, Aquí, aquí está, aquí está, Muchas gracias, No, no, Esta ha sido buena, Esta ha sido buena, Y primero, El primero, Y primero, Aquí lo tenemos, Equipo, Juan Francisco Purgobriales, Este equipo lo viste, Y lo hace en directo, Digo, El equipo que era pepino, El que no tenía collarín, Equipo sin collarín, Está rozando ahí los palos, Equipo sin collarín, Un equipazo, La verdad se ha dicho, Yo lo dije y lo dije, Este era un equipazo increíble, La verdad, Muy, muy bien, La verdad, Muy, 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 muy bien, Y aquí esto de aquí, Es decir, He ganado, Rola blanca, Nevao en equipo, En intento he quedado, Un segundo, Y un tercero, Y el primero, Y el segundo en equipo, Y en amarillo, La blanca, Todo, Once premios, Muy contento, Y este es mío, Yo creí que este iba a coger 16, Ya habla 16, Este era muy, Muy bueno, Muy, 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 Muy bueno, Muy, Muy bueno, Pero bueno, Muy contento, No, Soy muy, Muy contento, Señores, Muy, Muy contento, La verdad, La verdad, Muy contento, No me puedo quejar para nada, Pero bueno, Pues en fin, Señores, Yo de la gente le daré coraje, Gente que se alegrará, Porque empecéis con nada, Y voy sin nada, Pero aquí estoy, Muchísimas gracias, O espero en el stand, De la tienda del canario, Que esta noche subiré, Que pedazo de padre, Estoy orgulloso de mí mismo, Orgulloso, Orgulloso, Y este es increíble también, Bueno, Estoy emocionado, Lo juro por Dios, Que estoy emocionado, Es de las pocas veces, Que estoy grabando, Y me emociono, Estoy emocionado, Os voy a explicar por qué, Porque, En mi vida, Me iba a esperar yo, Esta aquí, Es una ilusión, Muy grande que tengo, En fin, Señores, Os voy a dejar, Muchas gracias, Gracias por estar aquí, Y un gran saludo, Os espero por mi estado, Un saludín, Gracias por ver el video,